¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Y bueno, hay que elegir dos héroes, ¿vale? Entonces, vamos a pensar. El otro día, cuando cogí, cogí el guerrero y luego el poder de héroe era destruida. Ahora podríamos hacerlo un poco diferente, ¿vale? Podríamos coger, por ejemplo... Un Anduin, una Jaina... Podríamos coger... Si me saliese Anduin y Jaina, sería fantástico. Vamos a coger a Jaina, a ver si luego me sale el poder de héroe de Anduin, ¿vale? Perfecto, Jaina. Poder de héroe de Anduin. O sea, si lo hubiese pedido yo en otro lado, me hubiese salido. ¿Vale? Pues lo cogemos, Mago Sacerdote. Yo creo que es un mazo muy potente y de cartas de... La mayoría de coste bajito, me interesa, me interesa. Me interesa, así que vamos a ver. Vamos a empezar. A ver. Draco Oseo, añade un dragón, ¿vale? Destruye el esbirro, vuelve a invocar ese esbirro. No me interesa de momento. Draco Oseo. Vale. Tu poder de héroe se convierte en inflige dos puntos de daño, o tres puntos de daño. Tuerce hechizos. Cuando un enemigo lanza un hechizo, sobre un esbirro, invoca el esbirro, uno, tres, uno, uno, vale. O esto. Vamos a coger el horror ciclopeo, ¿vale? De momento. Obtiene provocar, si tu mazo continúa en el esbirro con provocar, escudo divino, robo de vida, viento furioso. Vale, de momento tendríamos... O sea, conseguiría el de provocar. Vamos a cogerlo, ¿vale? Robar dos cartas. Trepador de ciénaga. De momento se me ha puesto cartas altas, habrá que coger cartas más bajitas. Dragones, tengo solamente uno. Operativo de lacónido. Sepoción de polimorfia. O esta, recién salido del ámbar. Vamos a coger esta. Silencio. Robo de vida. Ahora la captora ya tendrá por vocar y robo de vida. Nova de escarcha. Vidente corrupto. Reflejo exacto. Caza, marea, saleta, vidis. O el matón. Vamos a coger un reflejo exacto. Grito, espíritu divino, duplica la salud de un esbirro. Control mental. Vamos a coger un mind control por lo que pueda pasar. Vale. Vale. Esto, junto con la nova de escarcha, te cagas en el esbirro congelado. Vamos a cogerlo. Esta carta es muy buena. En la calle del cabal. Misiles arcanos. O palabra de poder tentáculos. 2-6. A un esbirro. Palabra de sombras horror o subastador-gachetado. Subastador. Que es algo en lo que la gente se tiende a centrar. Esta es buena. Esta. 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 El elemental. Esto se carga una carta de coste bajo. Es que tengo que intentarlo. Esta. Valquirson nacida. 1-5-4 cuesta 5 y otorga más 2 de salud a los esbirros adyacentes. Nova. O mafioso de primera. Nova. Robo de vida. Rabasaurio. Fogonazo. Escudo de vino. Esta es buena. ¿Vale? Ni una sola legendaria, ¿vale? Pone que la venta acaba en 6 días. Vamos a ver si hay suerte. Dame un segundo que voy a habilitar esto bien. Tardo nada. 0, Aceptar. Vale. Creo que ya está, ¿no? A ver. Déjame ver. Pre-10. Sí. Es justamente el mazo de arena que se me ha creado ahora mismo. A ver. Sí. Yo creo que sí que es el mazo, ¿verdad? Pues venga, vamos a ver si tenemos suerte, tío. Ojalá tengamos suerte y saquemos una buena recompensa. Venga. Vamos a intentar jugarlas todas. Y ya luego divido el vídeo en las partes que hagan falta para que no se haga demasiado pesado, ¿vale? Vamos a ver si hay suerte. Jaina contra Jaina. Poder de pícaro contra poder de sacerdote. No nos sirve de momento nada. Tiene cartas de mago y de pícaro. Muy agresivo, ¿eh? De momento nada. Empezamos muy mal. Él empieza con moneda. Llamadme de mal agüero, pero pinta mal de momento. A ver si Husk va más y se anima y decide qué cartas quiere. Es importante elegir bien, pero más importante es elegir. Eso es. Joder. ¿Con todas las cartas de coste bajo que tengo me van a salir todas las de coste alto? Venga. Sorpréndeme ahí con un lío que te flipas. Vale. Esta carta la iba a coger yo y no la cogí, ¿recordáis? Hasta turno 5 no tendría una nueva sagrada. Vale. ¿Va a utilizar un hechizo? No. Cinco más. Muy bien. ¿En serio? ¿En serio? Sí. 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 Supongo que le pegará directamente con el 3-3, sería lo más sensato. Empieza la fiesta. Hola, hola, hola. Me lo puede levantar, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Qué guapo! Bien, bien, vámonos. A este no le pegaría. Se acaba de quedar sin Harrison Jones. No problema. No, no, no. Se tiene que cargar con el 2-1 o el 5-2. No. Muy bien jugado. Con el 4-5 se carga el 2-3 y sigue para adelante. Bien. 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 Estoy agonizando Esta primera partida ha sido un fiasco desde el principio Las cartas que me han salido no... Para nada Qué mala suerte Por hacerte el listo... Vas a pringar Fíjate tú por dónde ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no a saber que se ha metido de hechizo ese no es un hechizo tengo guardado el fogonazo este documento parece legalmente vinculante es que no es que no es que no es que no es Este personaje que he puesto aquí El bicho de fuego Es para cuando saque el otro 5-5 Utilizar el fogonazo y ese puntito más Yo imagino que él pegará con el 5-5 al 6-7 Aprovechará, como tiene mucha vida Pegará también con poder de héroe y con el otro Imagino yo No lo tengo claro, ¿vale? Yo es lo que haría A lo mejor tiene un hechizo y me fastidia 5-6 ¿En serio? ¿En serio? ¿Me vas a fastidiar? Ahí llevas ¿Quieres comprar un churro? ¿Ok? Aquí hay un churro Estoy aguantando, pero cada vez lo tengo peor, ¿eh? Le quedan cuatro cartas de 28. ¡Oh! ¡Suba hasta el dolor de gacha, zan! ¡Tíralo al reflejo exacto! ¡Uy! ¡Uy, qué! ¿Cómo se decía, uy, aquí? ¡Uy! ¡Ahí llevas, campeón! Si no me sacas nada bestia, te sacaré una isera ahora, que eso le va a dar una vuelta a la partida enorme. Me queda todavía el libre de ámbar. Me queda todavía la nova, la cinco, cuatro, queda cinco debil. Vale. ¡Cuando yo sueño, el mundo tiembla! ¡Olé! Sí, sí, pegad, pegad. Pegad, 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 pegad. Sí, sí, pegad, pegad. Pegad, que ahora me toca a mí la fiesta. No lo haré al revés, no soy tan tonto. ¿Vamos? Me pregunto... Eso es lo que vas a hacer. Vale. Voy. Ahora te digo yo. Se ha quedado. Calladita, ¿eh? Uy. ¡Así! jue closed. ¡Ajá! ¡Así! Where westpaldas, ¿eh? ¡Ajá! Tonto. Vamos que voy a recuperar más vida ahora Creo que tengo la partida La nariz escogida No hay problema Dios No me lo puedo creer No, tío No, tío No me quedan cartas Él tiene ahora para volverse a poner 15 de salud Hostia, si me lo llega a poner a mí ¿En serio? Tío Pierdo por eso, tío Pierdo por el de H-Stand Mala pata, tío Qué mala pata Vamos otra vez Una por otra Lo mismo Mago sacerdote Mago sacerdote A ver si tengo suerte Y esta me va mejor Otra vez Cartas muy altas Vamos a esperar No le voy a tirar el reflejo exacto Para que me lo vaya matando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Imagino que esto será un copiado Segurísimo, vamos Bebete la fatalidad Tengo los mejores precios Ahí está Hmm... Tengo los mejores precios Perfecto Bueno... Me encanta la tortilla Llegó el invierno Hora de pagar ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Una nueva receta Dolor o sufrimiento Tengo los mejores precios Solo me ha costado el alma ¿Efectos secundarios? Ninguno ¿Y por qué no los dos? Una nueva receta Pues no quedan muchas cartas bajas La receta de Garchetán siempre al pie de la noticia ¡Gracias! 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 Una nueva receta. Por lo que pueda pasar. Puede no venirnos mal. Vamos a ver. ¿Tienes frío? ¿Vale? Quiero atacar con la oveja. A ver lo que es. ¿Vale? 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 ¿Qué pasa? ¡No! Bueno, no importa. Perderé la carta que salga ahora. Puede ser una Nova de Fuego. Eso lo voy a perder, pero bueno. Bien. ¡Jaja! ¡Oh! ¡Hora de parar! ¡No oraste! ¡No oraste! ¡No oraste! ¡Listo! Tengo los mejores precios Un segundo, ¿eh? Si yo meto ahora mismo, por ejemplo, esta Serían tres de daño Esto desaparecería Esta también caería Serían tres Y seis, nueve Diez, once, doce, trece Catorce, quince Puedo tener un fogonazo Me fastidiaría muchísimo la mesa Pero bueno, no moriría todavía Está buscando un fogonazo Puede ser Fogonazo la carta Echo Muy bien Coderos de los maldíos helados ¡Cristales! ¡Cristales! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Esta partida es mía! ¡Vamos a ver! Bien. Oye, pues me está gustando el mazo. Primeramente fue muy malo. ¡Vamos a ver! Es un druida con poder de cazador. Bien. La cuestión es ir ganando también. Bueno, poquito a poco. ¡Vamos a ver! Ha hecho eso porque no tenía turno 2. Fijaros, eh. ¡Uh! ¡Qué mal va esto! Va un poco más la conexión. Pero bueno, de momento va. Muy bien. No quiere sacar nada, eh. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si. O no. No tiene escudo divino porque está aquí. La de robo de vida. La hemos perdido hace un momento. Pues eso no tiene. Solamente tiene provocar. Bueno. Una 3-3 que cuesta 4 y tiene provocar. Bueno, está bien. Tampoco es para tirar cohetes, pero está bien. Vale. No hay problema. ¡Cristales! ¡Cristales frescos de Capacus! ¡Oh! ¡Qué buena carta! En cuanto pierda la palabra de poder escudo, que es la única que me queda repetida. La podremos usar, gente. Me pregunto. Me pregunto. Me pregunto. Me pregunto. Te lo que me refiero. Te lo vamos a hacer. Te lo debo. Me pregunto. Me pregunto. Te lo debo. Te lo debo. Te lo debo. es mucho, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, hijo? Si tienes para solamente matarme el 3-6. ¡Oh! Vale. Guay. No lo entenderé, pero... Vale. Este turno, si no se cura, o no se ha comprovocado, en este turno... Si antes lo digo. Ahora sí, este turno ya... Listo, papeles. Tengo un fuego salado. Y ahora le digo feliz Halloween ya y lo mato. Gracias. ¡Olé! No sé qué ha sonado por ahí todo bestia, pero... Estoy bien, gracias. Bueno, hombre. Nunca le hagas este botón de aquí abajo cuando estáis haciendo arenas, porque esto es para... retiraros, no jugar ya ninguna partida y hacer como si tuviese las tres derrotas. No lo recomiendo, lo he probado. Te dan una porquería. O por lo menos a mí me lo dieron. Venga, vamos a jugar otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!